¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a iniciar la ruta turística del día de hoy, 4 de marzo de 2021 Ya vamos al punto de encuentro que es... ...Corto Centro Allá afuera de la estación Cañabralejo Aquí arrancamos la ruta turística por Sino Ré Sí, lo decimos para el rontero Hoy, 4 de marzo de 2020 ... 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